Si te acompaña y desea felicidad, yo por mi parte deseo luz a este día, todo lleno de alegría. Gracias a ti, Dios, por que pases un cumpleaños feliz, un cumpleaños feliz, te deseamos a ti, un cumpleaños feliz. Mi abuela, mi mamá, la yella, cumpleaños feliz. A ver, otra vez. A ti. A ti. Mi abuela, mi abuela. Bien. Sopla, sopla. bien prende la luz la luz, la luz, queremos torta queremos torta estamos invitados si la mía que me la pongan para llevar este ay no le saque a valentina lo que le traje bueno se lo ve mañana mami asómate para tomarte una foto aquí con todo y se levanta mire la abuela ya bote ya bota ya bota ay fíjate hay que ir hechizando un poco ya otra, otra 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 Gracias.